Hola, bienvenidos a Indigo Yerbas. Esta semana os quiero hablar de una planta que se llama chicoria. La chicoria no es en sí una planta medicinal, sino que es un vegetal. Un vegetal con muchísimos beneficios para la salud. Habitualmente se comía en ensalada o en caldo porque sabían que tenía muchísimo hierro y lo utilizaban en casos de anemia. Y como planta medicinal fueron los egipcios los primeros en utilizarla para solucionar problemas del hígado. Es una planta que descongestiona fenomenal el hígado. Soluciona cólicos en la vesícula biliar y además tiene la capacidad de reducir el colesterol. Pero quizá por lo que es más famosa la chicoria es como sustituto del café. Sus raíces, si las tostamos y las trituramos, las podemos tomar como café. Con todos los beneficios de la chicoria y sin los inconvenientes de la cafeína. También, aunque no lleve cafeína, es capaz de despertarnos, de estimularnos, pero no deshidrata el cuerpo ni acelera el ritmo cardíaco como puede hacer la cafeína. Al revés, es una cosa que tenemos que tener cuidado con la chicoria y es que tiene tendencia a bajar nuestro ritmo cardíaco. ¿Qué más hace esta planta? Bueno, pues es fenómena como diurética. De hecho, en la antigüedad creían que era la planta depuradora por excelencia. En el momento que una... Casi todas las plantas diuréticas son depuradoras porque lo que hacen es acelerar la limpieza de la sangre y su expulsión. Bueno, esta planta en particular es muy útil en casos de gota, de reuma, de edemas y si tenemos alguna infección urinaria, porque es bastante antiséptica. De hecho, sus hojas crudas se aplican en acné y heridas con muy buenos resultados. Y el jugo de la planta fresca lo utilizaban en la edad media para solucionar problemas de miembros paralizados. ¿De qué forma podemos tomar la chicoria? Pues mirad, si conocemos la planta lo suficiente o en nuestro pueblo es costumbre tomarla, la podemos tomar cruda en ensalada o en caldo, pero tenemos que tener muy claro que sabemos qué planta es. También podemos comprarla, la raíz tostada y triturada, la venden tipo café soluble, para prepararnos una alternativa al café con ya sabéis la cantidad de beneficios. A mí me parece muy interesante, si tenemos personas mayores en casa, que suelen ser inapetentes, suelen ir cortitos de vitaminas, sustituirles el café por la chicoria, porque nos aseguramos, es una planta aperitiva que les va a abrir el apetito, es una planta con un montón de vitaminas y minerales, tiene vitamina C, vitamina B y hierro. Entonces nos vamos a asegurar que nuestros mayores estén un poquito más sanos con esta planta. Porque además ellos suelen tener tendencia al estreñimiento y esta planta es una planta que mediante su acción en el hígado, que lo descongestiona y estimula la vesícula biliar, solucionando hasta cólicos biliares. Sabéis que si la vesícula biliar suelta suficiente cantidad de sales biliares al intestino, el intestino funciona mucho mejor. Entonces es una planta que previene bastante el estreñimiento, llegando a solucionarlo. Entonces a mí me parece ideal que a partir de los 70 años, incluso antes si nos queremos cuidar, podemos sustituir directamente el café por la chicoria, que vamos a matar muchísimos pájaros de un tiro. O sea, vamos a descongestionar el hígado, vamos a asegurarnos un aporte de hierro suficiente, y sabes que el hierro es importantísimo para la sangre. Vamos a asegurarnos que no tengamos problemas a la hora de ir al baño, vamos a rebajar nuestro colesterol y si tenemos algún problema de azúcar, también lo vamos a solucionar. También hace una cosa muy curiosa esta planta, que es, los chicos a veces tienen una enfermedad que es la inflamación de los testículos, la chicoria desinflama los testículos. Bueno, como os iba diciendo, la podíamos tomar a modo de café soluble, la podemos tomar cruda en ensalada y también en las bolsitas que habitualmente se compran en los herbolarios, que ya sabéis que me gusta tanto utilizar. Ahí normalmente suele venir mezclada tanto hoja como raíz, con lo cual es interesante. Si la cogemos en bolsita de herbolario, pues la proporción serían 20 gramos de planta por un litro de agua que coceríamos durante 8 minutos. Después de cocerla, la dejamos enfriar, la colamos y sí que tomamos unas 3 tazas al día de la planta, dependiendo para lo que queramos, pero son unas 3 tazas. Es una planta que también calma la ansiedad. De hecho, la recomiendan para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque si cuando estamos dejando de fumar nos surge la ansiedad o lo que llaman el mono, metemos un pequeño trocito de raíz de achicoria en la boca, lo masticamos y reduce la ansiedad consiguiendo dejar de fumar. Respecto a las propiedades mágicas de la achicoria, pues deciros que es antidepresiva. Y si os dais cuenta, en las flores de vac también existe una achicoria, que precisamente se dedica un poquito a este tipo de ansiedades, depresiones y estados negativos. Si tenemos en casa la achicoria, porque la hemos comprado para hacernos un té de achicoria, pues no nos cuesta nada quemar un puñadito y esparcir el humo por toda la casa, que va a alajar todo tipo de sentimientos depresivos y además va a proteger la casa y a los que allí habitan. De hecho hay una historia muy de brujas que dicen que si la noche de San Juan sales a buscar una planta de achicoria y desentierras su raíz y la envuelves en un pañuelo blanco, tendrás para siempre un amuleto protector poderosísimo contra hechizos diabólicos. Yo aquí lo dejo, hasta ahí no he llegado y además espero no necesitarlo nunca. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que contaros sobre la achicoria. La semana que viene vendré con otra planta y recordaros que no dejéis de ser felices y repartid mucha luz. Hasta la semana que viene.